Hoy 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y nosotros nos hemos querido venir al IES Arguinein, este centro educativo del municipio que ha elaborado una actividad con tal motivo. En líneas generales de lo que se han encargado de acercar en esta ocasión y debido a la pandemia, ya que el alumnado no se puede acercar a los museos, el museo se ha realizado en el mismo centro. Mi silla representa las diferentes nacionalidades de los compañeros que estudian en este instituto y pues quería reflejarlo porque es algo ya importante en el instituto que no somos todos de la isla, sino que viene a diferentes partes del mundo. El diseño que yo me basé y en lo que me creé fue en el respaldo que decidí poner un cerebro simulando la inteligencia y los dos rayos son la inteligencia que nosotros damos a dar al exterior, puede ser o mucha o puede ser poca. En el asiento quise poner a dos alumnos y diferentes ramas, pero como nosotros estamos en cuarto podemos coger o ciencias o letras. Y entonces están pensando en lo que quieren estudiar. La idea principal es más bien que el protagonista sea el alumnado, el trabajo del alumnado. La idea aparte, como bien has dicho, de que este año por tema de pandemia no hayamos podido realizar visitas a ningún tipo de museo de ninguna índole y queríamos un poco hacer ese trabajo de traernos el museo al instituto y que sean los trabajos de los alumnos los que destaquen como obras de arte. Que ellos vean que no simplemente se les pide una nota en esos trabajos, sino que bien expuestos y presentados pueden formar parte de lo que hoy tenemos montado aquí en el instituto. ¿Cuál ha sido la acogida del alumnado? ¿Cómo se ha tomado? Bueno, se les ve bastante entusiasmado, tanto los alumnos que han participado directamente en el montaje, en la presentación, como los que ahora están disfrutando de la visita. La verdad es que es un éxito, estamos muy contentos. Comenta un poco, ¿cómo es el desarrollo de la actividad? Porque ya veo que hay un recorrido con varias partes. Sí, tenemos un recorrido por el instituto, como se hace en todos los museos. Tenemos una gran entrada inspirada en el artista Pied Mondrian. Luego los alumnos hacen un recorrido por toda la galería del propio centro, donde pueden disfrutar de trabajos elaborados por alumnado de cursos desde primero de la ESO hasta bachiller. Y finaliza la visita con un recorrido por un pequeño museo de la ciencia y la tecnología que hemos montado en el salón de actos propio del centro. Lidia, hoy en el Día Internacional de los Museos, pues el IES ha pensado, pues ya que no puede irse a los museos, pues que el museo venga al IES, ¿no? Efectivamente. Mira, afortunadamente tenemos un grupo de profesorado implicado, ¿no? Y han querido celebrar el Día Internacional de los Museos, además, en el mismo día, el 18 de mayo. Y sobre todo porque tiene un origen fundamental y particular, ¿no? Y es que en este tiempo de pandemia que nos han robado la cultura, que nos han robado poder acceder a museos, a teatros, a cines, ¿no? Pues de alguna forma traer el museo al centro y es otra forma de formar y de educar a nuestro alumnado también, ¿no? Visitando los centros, cómo se visita un museo y conociendo también los distintos estilos artísticos y lo más importante, participando ellos de la elaboración de esos estilos, ¿no? Eso te iba a decir, porque si de algo hay que estar orgulloso es que la actividad, ustedes la, digamos que la inician, pero han sido ellos las que la han llevado a cabo, ¿no? Ah, efectivamente. Es decir, la han desarrollado profesora y alumnado, ¿no? Y el papel del alumnado ha sido esencial y, de hecho, todas las obras ya comprobarán que tienen los nombres de todos sus autores. Y, por cierto, ya esto es un trabajo que queda ahí. No sé qué van a hacer con él, si lo van a dejar en el centro o van a, no sé. Los centros tienen que ser también como nuestras casas, ¿no? Y de la misma forma que nos preocupamos, pues, de que esté en buen estado y de ponerle un color bonito, ¿no? Pues que este centro, que es de todos, pues que también sea acogedor y, lo más importante, pues que respire cultura por todos los poros, ¿no? Que es de lo que se trata de un centro.